En esta ocasión te quiero presentar la historia de la señora Sarah Winchester y su mansión embrujada. Espero que te quedes conmigo a ver este material, ya que es realmente interesante. Ya me conoces, soy Tony Ruiz y demos de paso a la señora Sarah para que nos cuente su historia. Adelante. Soy Sarah Winchester, la viuda del magnate de los rifles de repetición. Tal vez hayan oído hablar de mí o de la extraña casa que mandé construir en San José, California. Una casa que nunca se terminó, que tiene escaleras que no llevan a ninguna parte, habitaciones secretas y puertas que dan al vacío. Una casa que dicen que está encantada por los espíritus de los muertos a causa de las armas Winchester. ¿Quieren saber la verdad? Pues les voy a contar mi historia. Todo empezó cuando perdí a mi esposo William y a mi hija Annie. Fue un golpe muy duro para mí y me sumí en una profunda depresión. Heredé una gran fortuna y el 50% de la compañía de armas, pero eso no me consolaba. Sentía que algo me faltaba, que algo estaba mal. Un día decidí consultar a una médium para ver si podía contactar con mi difunto esposo. Lo que me dijo me dejó helada. La médium me dijo que mi familia estaba maldita por todas las muertes que habían causado las armas Winchester, especialmente durante la guerra de secesión. Me dijo que los espíritus de los caídos me perseguían y me castigaban por el sufrimiento que habían padecido. Me dijo que había una forma de escapar de la maldición. Debía mudarme a California y construir una casa para albergar a los espíritus. Pero no una casa cualquiera, una casa que nunca se acabara, que siempre estuviera en construcción, que tuviera tantas habitaciones como almas en pena. Así podría aplacar su ira y encontrar la paz. No sé si fue por desesperación, por locura o por fe, pero seguí su consejo. Como yo era una arquitecta, compré una casa en ruinas en San José y contraté a un equipo de carpinteros para que trabajaran día y noche en su ampliación. Yo misma diseñaba los planos, sin seguir ninguna lógica ni orden. Añadía habitaciones, pasillos, escaleras, ventanas, puertas, sin importarme si tenían sentido o utilidad. Lo único que me importaba era complacer a los espíritus y evitar que me hicieran daño. Durante 38 años viví así, encerrada en mi laberinto de madera, sin apenas salir ni relacionarme con nadie. Cada noche me encerraba en mi habitación y rezaba para que los espíritus me dejaran dormir. A veces los oía susurrar, gemir o llorar. A veces los veía en mis sueños, con sus rostros desfigurados por las balas. A veces sentía sus manos frías tocándome o empujándome. A veces me daban órdenes o consejos sobre cómo debía seguir construyendo la casa. No sé si lo hacían por bondad o por crueldad, pero lo cierto es que nunca me lastimaron ni me hicieron un daño grave. Tal vez porque sabían que yo no era la culpable de sus desgracias, sino una víctima más de la maldición Winchester. Tal vez porque esperaban que algún día terminara la casa y les diera el descanso eterno. Tal vez porque se habían acostumbrado a mí y me habían tomado cariño. Pero ese día nunca llegó. El 5 de septiembre de 1922, a los 83 años de edad, fallecí en mi cama, rodeada de mis fantasmas. Mi sobrina heredó todas mis posesiones, excepto la casa, que nadie quiso comprar. La consideraron una monstruosidad sin valor ni sentido. La dejaron abandonada y expuesta al vandalismo y al deterioro, hasta que alguien decidió convertirla en una atracción turística y abrirla al público. Ahora miles de personas visitan cada año mi casa, buscando emociones fuertes o respuestas a sus misterios. Algunos dicen que sienten presencias extrañas, que oyen ruidos inexplicables, que ven sombras o luces. Otros dicen que es todo un engaño, una ilusión, una fantasía. Yo no puedo decirles qué es lo que hay en mi casa, porque ya no soy dueña de ella. Solo soy una voz que les cuenta mi historia. Una historia que quizás nadie crea, pero que es la única verdad que conozco. Gracias por escucharme. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya servido para conocer un poco más sobre la leyenda de la Mansion Winchester. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo, comentarlo y suscribirse. Hasta la próxima. Adiós. Si el video te gustó, por favor compártelo en tus redes sociales. Recomienda mi canal con tus conocidos para que la comunidad top 5 siga en aumento. Y quiero aprovechar este espacio para agradecer a toda mi hermosa comunidad, ya que día a día me están llegando nuevos suscriptores a los cuales les doy la bienvenida y las infinitas gracias. Espero que este canal, su canal, siga en crecimiento para que nosotros, mi equipo y un servidor Tony Ruiz, sigamos llevándoles material de calidad y con cosas nuevas día a día. Nosotros no queremos darte siempre pan con lo mismo. Queremos estar un poquito a la vanguardia y llevarte material con buena tecnología. Muchísimas gracias. Mi nombre es Tony Ruiz y con esto finalizamos el video.